Señor, bendito sea nuestro Dios eterno, que tiene un Dios eterno hermano, que no muda con los tiempos, que no muda con las modas, que no cambia por los niveles sociales, nuestro Dios es eterno, Él no tiene fin, Él traspasa todo lo que se te imagine. Entonces, hermano, nosotros tenemos el límite, nosotros ponemos límite, estructura, nosotros separamos, pero Dios no es así, Él vino, murió en la cruz por todos los pecadores, por ti, por mí, por todos, ¿sabes? Él no miró si usted tenía más, si tenía menos, si usted tenía una cama último modelo o tiene un rancho, Él vino por nuestras almas, ¿sabes? Gloria al Señor, así que damos nombre del Señor, toda la gloria y toda la honra. Él busca un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad, ¿amén? Y bueno, yo creo que Dios nos ha estado hablando aquí en este lugar, nos ha traído hasta aquí para hablarnos, ¿amén? Y si a ti todavía Dios no te habla, bueno, hoy día tiene que hablarte, ¿amén? Cada día tiene que hablarnos el Señor, no sé si es que de aquí no nos podemos igual, aquí hemos llegado aquí para no irnos igual, ¿amén? El que estaba tío tendrá que irse caliente, el que estaba ahí dudando tendrá que irse con una convicción clara, ¿verdad? Esto es sin vuelta atrás, hermano, es para seguir y no volver atrás. Las mismas mallas, las mismas cosas de siempre nos pueden tirarnos para atrás, aquí venimos a morir y a dejarlo. Estamos asistiendo a nuestro propio velorio, hermano, usted está asistiendo a su velorio, a su entierro, aleluya, y tiene que morir aquí, sí o sí, hermano, porque no sabemos quién nos ha congregado en este lugar y no sabemos mañana ni pasado. Estamos planificando irnos, no sabemos si en el camino no llegamos, hermano, solo Dios tiene en su plan, en su propósito lo que nos sigue en adelante, pero en tanto tengamos vida, en tanto tengamos aliento, debemos santificarlo y debemos prepararnos para esta vida eterna, aleluya. Mucha gente se muere sin Cristo, mucha gente está en la iglesia y se va sin el Señor, mucha gente, hermano, cree que está con el Señor, pero no lo está, amén. Y estamos bendecidos porque Dios no ha encarado, no ha mostrado, no ha mostrado nuestra debilidad, hermano, y no seamos ciegos, no seas ciegos. Si Dios le está diciendo, pues abre su mente, su corazón, y diga a Dios, sí, Señor, este es mi error, este es mi falla, este es mi debilidad, no la esconda, hermano, porque usted está haciendo un mal negocio. Venir hasta aquí y esconder todas las fallas e irse con ella de nuevo en el bolsillo es un muy mal negocio para usted. A ver, a ver, es difícil, hermano, yo comparto cuando los hermanos dicen que es difícil estar aquí, es difícil, hermano, porque no estamos hablando de un libro cualquiera, no estamos hablando de una novela, no estamos hablando de la historia de Chile, estamos hablando del Dios eterno, estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de su pueblo, de sus maravillas, de sus proezas, no estamos hablando de cualquier cosa. Por lo tanto, claro que es difícil estar aquí, es difícil compartir su palabra, es difícil saber que estar centrado bajo el Espíritu de Dios para comprender lo que Dios quiere hablando en este minuto. No es fácil, no es fácil, hermano, no es fácil para usted, no es fácil para mí y no es fácil para ninguno de los que estamos aquí. Estamos con temor de Jehová, por supuesto, y el día en que no tengamos ese temor de Dios, ese mismo día hemos muerto, hermano, hemos perdido todo, porque el hombre de Dios tiene que tener temor a Jehová, si usted no tiene temor a Jehová, tiene que preguntarse qué pasa con su vida. Ahora, el libro de Número, capítulo 12, yo quiero compartirles dos o tres cosas que me parece que son importantes. Hoy día en la mañana nos han estado hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No han hablado de este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno es, ¿verdad? Uno es, no somos nosotros, es verdad que adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios, hermano. No han hablado del poder de Dios, hermano. Mire cómo, qué hermoso, cuando nos hablaban que Israel todavía habla del Dios, de Abraham, del Dios de Jacob, pero todavía no es su Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, el Espíritu Santo, que es nuestro Dios. El pueblo está dirigiendo, nos está convenciendo de pecados, nos está analizando los caminos, nos está mostrando el camino a la salvación. Oiga, hermano, estamos bendecidos, porque los dioses que adoran a los otros no les muestran, hermano, la bendición, la bendición, la bendición, la vida eterna. Son dioses castigadores, nuestro Dios no es así. Gloria a Dios. Así es que damos gracias a Dios, que el Espíritu de Dios nos está hablando. Y Él ha prometido, y así nos han hablado y lo hemos leído, a través del libro de Joel, y así también lo hemos leído, ¿verdad? Lo he hecho los apóstoles. Hay una promesa que le llenó el Espíritu Santo a nuestro pueblo. Y yo creo fielmente que eso está vigente para hoy día, para este tiempo. La promesa de la llenura del Espíritu Santo no es algo que ha pasado de moda. Hay iglesias, hay teologías que dicen que eso fue solo para los discípulos. Más nosotros creemos que la palabra de nuestro Dios, el de ayer, el de hoy, es para terminar. Es siempre, esa palabra no pasará, hermanos. Y esa palabra está más viva que hace dos mil años atrás. Ese poder está más vivo que hace dos mil años atrás. Aleluya. Yo creo que eso va a caer sobre nuestra vida, sobre lo que anhelamos, lo que buscamos, lo que queremos, hermanos. Que ese fuego de Dios caiga sobre nuestras vidas, yo creo que Dios lo va a hacer. Y para eso Dios está sacando cosas. Está erradicando cosas que están, como no hablaba de día de mañana. Hay vasos que todavía están sucios por dentro. Dios quiere dando la promesa, así quiere. Él es fiel, Él cumple todo lo que dice, lo hace. Él es fiel, porque no es hombre para mentir. Él lo dijo, Él lo hace, pero necesita vasos limpios para hacerlo. Y creo yo que Dios lo que nos está sacando son esas impurezas, esas suciedades, que cada vez son tal vez menos notoria a los ojos de todos, pero que están ahí, que Dios las conoce, que el Señor las sabe, hermanos. Están ahí todavía en nuestra vida. Y necesitamos ir las erradicando por completo de nuestras vidas. Capítulo 2, el libro de Números. Vamos a leer un par de versículos, hermanos. Capítulo 12, del libro de Números. Usted ore por mí, hermanos, por favor. Ore por mi vida. Para que lo que Dios quiera hablarnos no hable. Sin adorno. Usted sabe, yo no adorno muchas cosas. Sin adorno, vamos a hablar con lo que Dios ha hablado. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés. A causa de la mujer, Cusita, que había tomado. Porque él había tomado mujer, Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Más todos los hombres que había sobre la tierra. Aleluya, Señor bendito, en el nombre que sobre todo nombre, en el único nombre que ha vencido la muerte. En el único nombre que se ha levantado, sobre todo los nombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos esta noche, para que usted, Señor, a través de la presencia de su Espíritu Santo, hable a nuestra vida, Señor. Repréndanos, exhórtenos, corríjanos, para que el poder del Altísimo caiga sobre nuestra vida, Dios mío. Para la gloria de Jesucristo, le damos honra y gloria. Use este vaso, un vaso de honra, para la gloria suya, Señor. Que nos salgan mis ideas, mis conceptos, todas ideas preconcebidas, mía y mis hermanos, caigan esta noche. En el nombre de Jesús, a ver, háblenos audiblemente, Señor. Para la gloria de Jesucristo, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si hay un error en la iglesia del Señor, de muchos de nosotros, es que, aun cuando sabemos que está en la iglesia, yo me temo que muchos no entendemos de verdad el poder que hay dentro de la iglesia. creo que no entendemos de verdad y siempre lo repito y no me canso no entendemos al Dios que estamos sirviendo porque si nosotros comprendiéramos que es lo que en realidad el Dios que nosotros servimos, si nosotros comprendiéramos en el Espíritu en realidad que el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo escudriña que el Espíritu Santo está en todo lugar, que el ojo de Dios nos está mirando donde quiera que vayamos que el escudriña los pensamientos y hasta lo profundo del corazón muchas de las cosas que hablamos y hacemos, no las diamos porque entenderíamos que estamos en un peligro y en un riesgo muy grande porque parece que estamos no estamos sabiendo que estamos frente a un Dios de poder, que fue el consumidor no nos damos cuenta que estamos frente a un Dios Santo y que Él nunca va a respaldar nuestro pecado nunca va a respaldar nuestras iniquidades nuestra lengua suelta nuestra mente llena de pudriciones Él no va a respaldarnos Él no es tapadero de nadie pareciera que no nos damos cuenta y creemos que Dios va a tapar esos pecados los va a encubrir no hermanos, mentira Él no es engubridor ni tapadero de nadie el Señor simplemente Él quiere santificarnos y mostrar nuestro pecado y si ustedes no entienden lo oculto y los secretos Dios se va a encargar de hacerlo aún públicamente para salvar su alma y errores que se cometieron siglos se siguen cometiendo en la iglesia problemas que están de antigüedad siguen en la iglesia porque son espíritus que se mueven hermanos y los espíritus no tienen edad están ahí están presentes Satanás ha sido el mismo de siempre Él no cambia el hermano es imitador Él no es creador Él no va a crear algo nuevo va a imitar lo que ya pasó una vez va a volver a pasar hermanos el problema es que yo y usted seamos parte de ese juego seamos parte de esos instrumentos del diablo para destruir y no para edificar aleluya ahí está el problema que usted y yo lejos de transformarnos en instrumentos para Dios estamos transformando en instrumentos para el diablo nos ponemos somos más fáciles de ponernos en las manos del diablo que en las manos de Dios cosa tan simple pero donde hay un pelambre hay dos o tres cucharos pero donde están orando hay uno solo ¿de quién es el instrumento? ¿dónde está usted? siempre queremos ser más instrumentos las tinieblas de Dios porque para ser instrumento de Dios hermanos hay que dejar hay que abandonar hay que someterse hay que respetar hay que mantener los límites y los hombres y los hombres somos mandados a ser para romper los límites el Dios que usted sirve es un Dios de orden un Dios de límite un Dios de autoridad no es pero que es Dios aleluya dice María y Aarón hablaron en contra de Moisés y eso es muy habitual en la iglesia del Señor la gente habla mucho en contra de los siervos de Dios en contra de los mismos que le huguen a usted en contra de los mismos que oran por usted en contra de los mismos que van a su casa cuando sus hijos están perdidos en contra de los mismos que a usted lo han levantado cuando han estado caídos cuando han estado abatidos cuando no han tenido nada esos siervos que han pelado sus rodillas por usted usted no tiene problemas en ser un trimento del diablo para simplemente hablar y muchuiciar y prestar su casa y prestar su mesa y prestar su vida aleluya gloria al Señor el Espíritu de Dios está aquí gloria a Dios creo en los dones del Espíritu creo en la aceptación del Espíritu por eso que creo que Dios también reprende la iglesia también sé que Dios corrige la iglesia porque no quiere hijos malcriados no quiere cabros mañosos que no sirvan para nada más que para andar con maña llorando en los pasillos Dios quiere un pueblo sólido crecido estable hablaron en contra de Moisés porque Moisés estaba tomando mujer de nuevo otra mujer ese es un problema de Dios con Moisés no del pueblo con Moisés es un tema de Dios con él y Dios sabrá si él deja eso o no lo deja no es problema suyo no es problema mío de involucrarme en la decisión que Moisés toma con Dios y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová Jehová es espíritu impundo es muy habitual en la iglesia es más habitual que lo que quisiéramos bueno y son el pastor por eso es que nos hablaban de los hambre de las ansias de poder nosotros somos chilenos menos un que es la cristiana los demás somos todos chilenos y tenemos un problema del caciquismo horrible todos quieren ser jefe y nadie quiere ser indio si o no todos quieren mandar nadie quiere hacerlo todos tienen la misión de ser jefe y nadie quiere ser obrero porque pareciera que ser obrero es algo denigrante es algo feo malo oiga el señor me prenda al diablo de su amor de su espíritu para que sea el jefe tiene que ser obrero si no no se puede mucha gente habla en contra de los siervos de Dios y hay algo que yo no me canso de repetir las dos millones de veces lo voy a decir mucha gente habla en contra del hombre de Dios su casa dice su palabra en el salvo que no te sientes en mesa hermano en donde se aman los cabines y los comentarios no te sientes en esa mesa hay maldición para tu vida pero resulta que esos mismos que en la mesa comentan y pelan y compuyentean y critican al pastor sus hijos lo están escuchando que el pastor el cual usted sirve en la iglesia que le ministra es aquí es allá esto lo hace mal esto tampoco lo hace y después los caras duras van y le dicen al hijo vaya donde el pastor es para que le aconseje ese mismo pastor que ellos mismos dicen que no sirve entonces que consejo va que cree usted que va a responder el hijo que cree usted que va a decir el que usted tuvo pelado con él que cree usted va a decir el pastor que tu me hablaste no estás loco si no te sirvió a ti ese consejo a mi no me va a hacer bien es lo que decía de esta mujer de este hombre comenzaron a hablar de Moisés acaso por boca de él no habla Dios acaso por boca de esto no habla Dios y capaz que alguien aquí ha dicho ah y lo coordinan los mismos de siempre sí por mal coordinaron los mismos de siempre para coordinar los mismos de siempre a usted no le importa y estamos sí amén y predicamos los mismos de siempre sí amén predicamos los mismos de siempre porque eso lo ha tomado simplemente la autoridad de nuestra iglesia ha terminado eso y nosotros lo sometemos y punto nada más bueno aquí pasa eso mire cuánto hay hoy día sigue pasando porque son espíritus son demonios hermanos para destruir la iglesia del Señor para destruir lo sano lo limpio contaminar le pregunto yo cuánto de la gente nueva escucha esos comentarios y después no quiere nada con la iglesia y nosotros no estamos y qué pasó con este hermano claro qué iba a pasar si los que tenían que tirarlos adentro lo tiraban para fuera si los que tenían que hacer es que el hermano creciera le pusiera aquí encima con sus comentarios sus caurines sus mentiras sus envidias sus celos porque hablan porque son una troma de envidiosos celosos lo tienen en el cielo de Dios lo tienen en el mundo lo tienen en el mundo les enseñó que no ha dejado el mundo aleluya aunque parezcan espirituales aleluya gloria a su nombre no ha hablado también por nosotros dicen ellos y quién lo oyó aleluya quién oyó ese comentario Jehová oyó lea aquí por mano lea Jehová oyó aló no nos pasemos de listo el Señor todo lo escucha aleluya porque usted está en su corazón ahora mismo caminando él lo escucha yo lo tengo espíritu de adivinación por la gracia de Dios pero hay un Dios que lo escucha aleluya y dice y aquí el varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra sí porque un siervo de Dios es así por mano manso pero no manso manso porque un siervo de Dios tiene el espíritu de Dios pero no queramos nosotros engañar hermanos tenemos que nomarnos una pastilla de unicol y nos ubiquemos que esté la iglesia del Señor y él tiene su gente y su siervo y él sabe cómo dirigir la iglesia al Señor aleluya aleluya dice luego dijo Jehová Moisés y Arón y a María salimos otros tres al tabernáculo del unión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a las puertas del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos y él le dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueño hablaré con él le dice él Señor salgan ustedes los papás y yo voy a hablar con ustedes y en la luz hermano la columna le habló el Señor y le dijo cuando yo con una profeta voy a hablar a través de visión y sueño a los profetas oiga me está poniendo el Señor los niveles de autoridad está diciendo ahí el Señor ¿quién es la autoridad? ustedes dicen que son profetas les voy a hablar por visión y sueño pero mire lo que dice no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué? porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés le pregunta le dice aquí la cosa tiene un orden aquí hay autoridades aquí yo cuento autoridades y esta autoridad ha sido cuesta por mí no lo eligieron ustedes aquí nosotros no hemos elegido al pastor hermanos Dios nos puso un pastor Él nos puso un hombre de Dios por delante no vamos a permitir que ande alguien eligiendo un pastor porque eso no es de Dios eso no es de escriturado por ningún lado así que a usted le guste o no le guste el pastor es problema suyo someterse a Dios aleluya porque Dios pone a los pastores pero el Señor dice aquí vamos a poner un orden usted le dice del bien yo le voy a hablar de esta manera pero a mi siervo al manso al que yo puse por cabeza yo voy a hablar cada cara con él con él yo hablo de otra manera con el siervo yo hablo de otra manera no hablo como hablo con los demás porque no es que Dios haga excepción de personas sino que Él tiene niveles de autoridad y las autoridades no se pueden pasar no se pueden traspasar no puede usted venir aquí y decir a ver yo ahora no hay autoridades y Dios habla con ellos cara a cara y Dios habla con ellos de una forma diferente en una intimidad diferente para poder conducir al pueblo no es fácil guiar un pueblo aleluya imagínense si nosotros somos cien y las de acá o que hay con cien imagínense el pobre Moisés más encima iba con un pueblo de la rasta lleno cahuíme imagínense tenía que revestirlo Dios de una autoridad que fuera notoria ante todos y una diferencia notoria ante todos aleluya entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y mire que terrible y la nube se apartó del talar laura ¿usted cree que nosotros podemos soltar nuestra lengua y hablar lo que queramos de los hombres de Dios y después el Espíritu de Dios estar de nuevo cayendo sobre nosotros sin haber un arrepentimiento y un cambio de vida? no hermano emociones podrá tener ¿pero usted cree que el Señor va a vital en medio de eso? no mire aquí sacó su presencia simplemente la sacó no puede convivir eso no puede ser yo sé de gente que se arrepiente todos los cultos y vuelve a hacer lo mismo de culto entonces decimos bueno el Espíritu de Dios está ahí si Dios nos perdona claro si venimos atrepentidos claro pero el arrepentimiento necesariamente en nuestra vida va a mostrar un cambio de vida completa y no vamos a volver a caer en lo mismo pero usted cree que usted puede soltar su lengua a destajo pasar los niveles de autoridad como decía el hermano recién va a espaciar a los pastores creyendo que los va a engañar y después va a venir y va a llorar un poco se va a parar se va a ir y después al otro día va a estar en lo mismo va a llorar otro poco se va a secar las lágrimas se va a ir ¿usted cree que la presencia de Dios está ahí? no, no, no gloria a Dios de una misma fuente nos van a vestir no, no, no está yo creo que el Espíritu Santo quiere bautizar los cosas para sacar esa impureza y solicitar esas mentiras aleluya se apartó del tabernáculo dice aleluya el 11 y dijo Aarón a Moisés al Señor mío dice no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado ¿saben lo mismo le dijo el profeta Saúl? locamente has hecho Saúl por meterte en los lugares que no te correspondes por meterse a hacer las cosas que le corresponden solo a los que van por autoridad y no a otros locamente has hecho y por ser locamente la presencia de Dios tomada hermanos dejemos de hacer cosas alocadamente dejemos de hacer cosas alocadas en nuestra vida dejemos hermanos dejemos dejemos Cristo quiere que nos vayamos con Él de verdad pero hay que santificarse por completo aleluya fíjese usted que en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 habla de una iglesia en donde el Señor le repara dos cosas una que permitió la doctrina de Balaam que permitió que se 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 introdujera verdad lo que Balaam hacía y también le reprochaba que la doctrina de los nicolaitas dejaban que la enseñaran en la iglesia pero si nosotros vemos cuáles fueron esas dos usted usted sabe de Balaam capaz que sabe un poco más verdad que Balaam fue un obtuso un profeta llevaba su idea verdad que por lucro se vendió al mejor postor que fue un necio verdad que siendo un profeta de Dios no escuchaba no veía al ángel de Jehová que un burro tuvo más discernimiento que él que el burro lo detenía para que no fuera a hacer lo que en su corazón había y en la iglesia escucha gente así pero dice le reprochaba al Señor eso no tiene que estar lea a usted capítulo 2 de Bocalipsis aleluya versículo versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas consagradas a los ídolos y a cometer fornicación le dice el Señor mire ese es un problema que ya está creando y le dice a la iglesia tengo algo contra tuyo pero ¿cuántos de nosotros cometemos ese mismo error? ¿cuántos de nosotros Dios diciéndonos algo no podemos verlo no podemos entender lo que Dios nos está diciendo ¿cuántos de nosotros nos mantenemos en nuestra porfiria y queremos seguir nuestra voluntad? no, si Dios le dijo esto y nunca Dios le dijo nada es que Dios me habló de este y nunca Dios le ha hablado nada es que soñó con el hermano y nunca sueñan de su pecado es que Dios me habló del pecado de este y el suyo ¿cuánto? y cuando Dios le habló de lo suyo y cuando Dios le habló de abrir los ojos de su maldad cuando Dios le abrió los ojos de su desobediencia profetas mentirosos entreadores la doctrina de Balmán oiga hermano eso no tiene que estar entre nosotros queremos que el Espíritu de Dios nos bautice bueno no tiene que estar eso entre nosotros y resulta que la gente no va a tomar las mismas mañas porque la doctrina es una enseñanza el otro día la Mónica nos habló de la doctrina y de la liturgia nos habló largamente lo que es la doctrina pero se empieza a enseñar esto y la gente empieza a hacerlo por imitación y ya luego el nuevo estaba soñando del pastor que el pastor está frío que el pastor está dormido y ellos y cómo están ellos que el pastor está errado está con un espíritu de error y usted y por qué no sueña del error suyo y por qué no tiene visiones con usted con su casa por qué Dios no le habla de su altanería de su mal corazón por qué eso me llama la atención porque está la doctrina le van a haber metido en medio de la iglesia señor reprenda esa doctrina reprenda al diablo no hermanos y hermanos hermanos ¿sabes? porque increíblemente pero siempre esos soñadores sueñan con la gente que está trabajando en la iglesia y siempre sueñan con los que están ahí firmes y extraño eso ¿verdad? porque se la doctrina la ama porque quieren algo porque quieren obtener algo porque quieren hacerse los espirituales para que ellos puedan tener un lugar el Señor el Señor los reprenda y si hay algo en nuestros corazones de eso el Señor los saque en el día en el día en el día nuestro en nosotros en mi vida en la suya aleluya el que sabe que Dios es un Dios temible ¿sabe que no está buscando esas cosas? porque es temible entre mis naciones aleluya y resulta que estas mismas doctrinas llevan a qué a también a caer en fornicación me dijo Dios yo conocí a uno que en todas las convenciones Dios le hablaba que se le había que casar con una o dos diferentes y los que saben pueden identificar me dijo Dios oiga ¿sabe que el que conoce el poder de Dios tiene de mor de decir así tiene de mor de decir así dice Jehová hoy gracias a Dios es santo aleluya dice y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aburré y por qué será esa doctrina de los nicolaitas aleluya voy a tratar de explicar un poquito usted después lo buscará a ver la doctrina de los nicolaitas lo que yo un poquito averigüé muy poquito pero dice que es que este término es un término griego que se divide en dos partes una que el nico que significa dominio o conquista sobre otros aleluya y la hoz que significa pueblo o gente común nicolaitas es decir los que se quieren enseñorear sobre la gente común aleluya los nicolaitas siempre quieren dominar sobre otros tienen un drama un problema que siempre quieren ser jefes siempre quieren dominar sobre otros y llega el nuevo le quieren poner esta encima porque quieren dominarlo siempre quieren tener autoridad aleluya siempre buscan la autoridad aleluya a corte de lo que sea perdónenme lo que voy a decir pero hay hermanas que yo las veo en el facebook lo que hablan oiga un día predicó una pastora en la iglesia y me gustó tanto lo que dijo dijo las hermanas creen que el facebook es Dios que le dicen gracias señor al facebook o creen que Dios va a leer el facebook que le dicen gracias a Dios por ahí señor ayúdame y creen que el señor está preocupado de leer el facebook la hermana de Santiago cuánta fue la revolta a ver pero me impresiona hermano eso hermanas hermanos en el facebook hablando su vida comentando su problema estoy tan mal que va a ser de mi vida arrepiéntase conviéntase y quiere lugar en la autoridad no esto no es así aleluya la doctrina de los niconaís quieren enseñorear ponerse por autoridad independiente de las porquerías que tengan en su corazón no hermano la iglesia del señor no es así la gente que Dios pone por autoridad es gente santa que es ejemplo el apóstol Pablo le dice a Timoteo sé ejemplo en todo en conducta en fe en todo si yo digo si esto ventila en el fe en toda su vida que hagan entonces con los demás aleluya quieren tener autoridad y dominar no son no tienen la autoridad de Cristo no han tenido autoridad del señor son autoritarios quieren imponer la gente ponerle carga ponerle espeso como dice la escritura como los fariseos que dicen hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen son gente que siempre están imponiéndose imponiéndose y ellos sentados en un sillón y ellos de la oficina mandando no al reino de Dios no es así el que quiere servir el que quiere ser grande debe servir en la casa de Dios primero aleluya los nicolaitas como tienen ese espíritu siempre quieren dividir siempre están vendiéndose para dividir porque quieren dominar a los más pequeños quieren dominar a los que van llegando y empiezan a vender su basura su cuchillo sus mentiras sus engaños sus levaduras empiezan a venderse a los pequeños porque ya que no pueden lograrlo con los más grandes todos los más pequeños se sirven de los pequeños y empiezan a dividir a poner confusión a poner temor en los hermanos más pequeños en los recién nacidos comienzan a vender en su levadura leches contaminadas no dejan que estén con los ciegos siempre ellos se interponen aleluya para dividir la iglesia aleluya siempre se consideran gente docta estudiosas y los demás no saben nada pero se creen que saben y quieren dominar a través de eso el señor reprenda al diablo reprenda el espíritu del mundo en la iglesia reprenda el espíritu de los nicolaitas en medio nuestro pero vamos el reino de Dios no es así aleluya siempre quieren privilegios siempre quieren lugares y privilegios y los demás siempre son comunes aleluya por eso que el señor dice abormezco esta doctrina al igual que la de Jezabel le reprende porque tienen a esa mujercita que se cree profetista y que enseña en la iglesia también reprende al señor eso son los mismos demonios son los mismos espíritus vestidos de una o de otra manera pero que siempre apuntan a lo mismo siempre apuntan al liderazgo siempre apuntan al pastor y siempre apuntan a dividir siempre apuntan a atormentar la iglesia siempre apuntan a dividir la iglesia siempre apuntan hermano para que la obra de Dios no continúe siempre quieren detener a los que están avanzando a los que están sanos a los que están ahí sometidos a Dios empieza con su basura empieza con sus mentiras sus engaños sus lenguas revímodas aleluya el señor las conde este día de nuestra vida que el verdadero espíritu de Dios está en medio nuestro con espíritu de la adivinación dependencia en medio de la iglesia aleluya ya cabríamos de hablar de los cielos cuantas convenciones llevamos diciéndolo y por algo Dios no ha repetido esto tantas veces cabriámonos aburrámonos haga lo que tiene que hacer sirva a Dios con alegría no se me ocupa de lo que nadie me dijo y se me ocupa aleluya mucha gente que quiere corregirle la vida a la otra y no corrigir la suya quiere gobernar la casa ajena y no gobierna la suya aleluya mesas de encarnecedores oh Dios tenga misericordia en nuestra vida no se haga partícipe no se haga cómplice de tu espíritu no se haga cómplice de tu espíritu nicolaita ni de tu espíritu de Balaam ni de tu espíritu jesabélico no se haga usted cómplice no sea tapadero de eso hermano usted reprenda al diablo santifíjese usted si usted se santifica esos demonios tienen un oído menos una boca menos una miñada menos una casa menos en la cual despatanar su basura aleluya bendito sea nuestro Dios que el espíritu de Dios el que vivió en la mañana cayó con poder lo convenza de pecado a usted y a mí aleluya ¿hasta cuándo están esas marías y esos arones? lepra le vino a María y tuvo que tirar fuera del campamento por la lepra por hablar en contra oiga hermano todo lo que nosotros hacemos y decimos no es pasador no es pasador si usted es un atrevido si usted falta respeto con sus líderes no es pasador por algo hay un Dios que está escuchando hay un Dios que está mirando si en usted ya somos de estas doctrinas hermano sometas a Dios reprenda al diablo sometas a Dios pero lo cierto es que el Señor quiere una iglesia limpia sana pura no puede ser que salgamos de una para caer en otra el Señor nuestro es un Señor santo vivo celoso pero el diablo es el mismo de ayer el mismo el que el Señor exhibió públicamente es el mismo no tiene nada nuevo ya lo dijo el Señor hace tanto tiempo y nosotros haciendo la voluntad de la estiniebla en vez de la voluntad de Dios hermanos obedezcamos nuestra mayor alabanza es nuestra obediencia esa es nuestra mejor alabanza no podemos quedarnos sin garganta cantando pero si no obedecemos no nos sirve no seamos presas del diablo seamos instrumentos en la paz en Dios viviendo en el nombre de Jesús de Nacer en el nombre de Jesús de Nacer ese nombre que hoy día nos predica en la autoridad de Cristo Señor que saque toda esa doctrina del medio de nosotros no quiere engañarnos a nosotros ni a Dios Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado hermanos lo que el hombre siembra va a cosechar reúna no sea instrumento usted de las tinieblas sea instrumento del Dios altísimo del poderoso de Israel que la presencia de Dios no se vaya del medio suyo que no sea parte Dios de usted que el Espíritu de Jehová caiga sobre usted y permanezca día a día y disfrute la palabra vida de Dios y no esté enganado en la basura del diablo aquí hay un varón que yo siempre le digo el que quiere ser sabio úntese con sabios el que quiere ser necio vaya a la casa de los escarnecedores vaya donde está la doctrina de Maraam vaya donde está la doctrina de los Nicolaitas vaya donde las Jezabeles ahí va a estar su doctrina pero nosotros los que queremos ser sabios con sabios nos juntamos donde está la doctrina de Cristo donde está la doctrina de la santidad donde está la doctrina hermanos de la ida de la venida del Señor donde está la doctrina hermanos del Dios Santo y no en cualquier lado aleluya hay un dicho en el mundo que dice hay que ponerle el casca que ven al gato gatitos ahí va el casca ver póngase póngase el tema aquí es que nos santificamos o nos santificamos aleluya porque yo creo para los que tienen que tengan misericordia de nosotros porque usted y yo por su hijo por su hijo por su esposa va a tener que dar cuenta si Dios le pone uno por ese uno que Dios le ha confiado va a tener que dar cuenta que Dios le ha confiado ¿qué tal si Dios le dice la palabra de Dios sin esto adorno que para muchos puede pasar como nada y el fruto es evidente en nuestras vidas hermanos queridos dice aquí más adelante Moisés y la nube se apartó del caramáculo y locamente has actuado en un pecado le dice aleluya María no hermano si eso estaban hablando los demás por ella estaba el otro intercediendo por ella ella calladita verdad porque si usted lee el versículo 11 dice y dijo a uno Moisés ay señor mira no pongas ahora sobre nosotros el pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado quien dijo eso Arón María murió en la rueda María estaba calladita aunque las mujeres son enfermas camineras y envidiosa perdón yo soy mujer pero es verdad hacemos la vida imposible al marido al hijo al hermano y en la iglesia también ay santo y ahí quien habló fue Arón Arón reaccionó y dijo hicimos mal perdón perdónanos dijo no nos tome este pecado ayuda locamente hemos hecho hemos hecho mal aleluya y Moisés dijo entonces clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro los arrojizaría por siete días se echa fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada al campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos tuvo que salir del campamento y santificarse tuvo que salir del campamento hermanos yo creo que en algún momento esa mujer habrá reaccionado habrá pensado habrá dicho pero por Dios si era la misma que era el sábado era la misma profetisa era la hermana o sea que el colmo que el propio hermano sea así el que está al lado tuyo el que compañero va al lado pero en algún momento reaccionó porque tenía ganas de reaccionar lembra de mí hasta que el señor le dijo fuera fuera del campamento porque nosotros creemos que Dios va a hacer la vista gorda no no Él no va a hacer la vista gorda Él va a tomar a corregirnos va a corregirnos hermano va a corregir va a corregir nuestras vidas por amor aleluya y todo el pueblo dice que espera un no a que Dios hiciera lo que tenía que hacer pero aquí cuando el señor corrige a alguien y le da lembra todo empezado pobrecito ay si ella era tan buena y empezamos a justificar el pecado del que es pecador si o no si o no empezamos a justificar y al final la que era mala o la buena y toda la iglesia es mala sabe que ahí nadie justificó el pecado de María la dejaron fuera del campamento vaya a arregle sus cuentas con el señor vaya a leer y los letras bueno a arregle sus cuentas aleluya no vale usted el pecado hermano no vale usted esas cosas no vale los convicientes o los cahuiles no vale los comentarios contra los siervos no vale las cosas que usted sabe que al final traen muerta a su vida no preste la oveja no preste su casa no preste su lengua no es triste si es triste mire yo eso lo veo hasta entre los entre los los pantores las pantoras no lo vamos a ver aquí entre el pueblo es triste es feo es horrible porque estamos en la iglesia del señor porque hay un Dios que nos está mirando que nos está escuchando hay un Dios que sabe lo que nosotros hacemos pero aquí nadie fue a decirle pobrecita María fue injusto porque lo que tú hablaste no fue tanto le pusieron mucho color nadie hizo eso todos esperaron a que Dios hiciera lo que tenían que hacer porque seríamos un Dios celoso usted y yo no no nos prestemos para hablar ni para sobar el lobo al que está pecando hermanos si el señor le está hablando le dice que le hable no sea usted quien vaya a consolar lo que Dios no quiere consolar no sea usted que vaya a hacer lo que Dios no quiere hacer Dios sabe lo que está haciendo y él lo sabe mejor que yo y que usted y él sabe hacer lo mejor que yo y que usted si nosotros no lo hacemos lo haríamos más pero Dios sabe lo que está haciendo iglesia del señor saquemos lo que nos sirve de una vez por todas y de verdad dejemos que el espíritu de Jehová nos bautice con su poder y fuego consumidor para la gloria de Jesucristo póngase de pido amor aleluya vamos a reírse aleluya oh bendito Dios porque hay tanta gente perdida dentro de la iglesia porque esta doctrina anda dando bolitas dentro de la iglesia aleluya por eso la gente antes que la viada de la no sabe cuál es la verdad porque hay mucha doctrina en la iglesia aleluya que esté la doctrina en Cristo que usted le va a invitar a santificarse la que usted lo va a invitar a buscar a Dios la que usted lo va a invitar siempre a estar del lado de Dios y de los ungidos de Dios bendito Señor yo le invito a que oremos que usted ore que yo ore oremos todos y como dice en Salmo escudriña en Salmo y si hay caminos de ese tipo en nuestra vida es mejor pasar vergüenza una vez y ser libre estar engañado el resto de su vida y perder su salvación tan hermosa por caminar en una doctrina falsa tal vez usted no es testigo Jehová tal vez usted no practica la doctrina de los mormones tal vez usted no practica la doctrina de los católicos pero si usted está practicando la doctrina de los niconeitas la doctrina de Banan o de Jezabel estamos igual en el error Dios nos ayude Señor saque esa basura erradique erradique esa iniquidad en medio nuestro en medio del pueblo de Dios en medio de la iglesia del Señor en medio de nuestras vidas aleluya ayer nos hablaba ayer nos hablaba la noche claramente arrepentido y convertido claramente hablaba el Señor anoche claramente madre claramente pero a veces decimos de qué si yo ya me arrepentí un día si ya le perdí perdón a Dios bueno aquí viene luz al menos de tres cosas de tres falsas doctrinas que puedan estar medidas dentro de nuestra vida y dentro de la iglesia el Señor reprenda todo espíritu el Señor reprenda todo espíritu que es aménico dentro de la iglesia el Señor reprenda todo espíritu del diablo aleluya todo espíritu de Baraam en medio nuestro oh Dios reprenda a usted reprenda lo de nuestras vidas la sangre de Cristo tiene poder tiene poder para hacer huir Jesús el espíritu en medio de la iglesia en medio del pueblo de Dios aleluya oh Dios en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret reprenda esa obra de tinieblas sáquela todas semillas todas semillas de esa falsa doctrina en nuestro corazón sáquela por la sangre de Cristo no nos victimicemos hermanos no nos hagamos víctimas aquí oh Dios si no seamos las mujeres con la faldita bien puesta y los hombres con el pantalón bien puesto hermanos y se hallan por nosotros saquemos el idioma Señor sácalo erradito sácalo 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 tal vez están tan profundos nuestros corazones que ni siquiera nos damos cuenta aleluya pero yo le dejo esto para que usted después en su intimidad oh Dios para que usted después en su intimidad escudrille embestigue aleluya quien puede erradicar todo eso aleluya le hace muy mal a la iglesia yo he visto ministerios lindos destruidos con estos espíritus aquí en medio nuestro hombres mujeres de Dios lindas pero que estos espíritus nos envolvieron y lo han destrozado y han destrozado sus sus ministerios destrozados el espíritu de Dios en ellos aleluya oh Dios saca esa basura sácalo 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 con la sangre de Cristo aleluya y así como anoche todos pedíamos el fuego del espíritu y así como anoche todos pedíamos el espíritu santo y así como hoy día todos pedíamos el espíritu santo aleluya ojalá también todos podamos orar y decir Señor pone tu sana doctrina en mi vida pone tu sana enseñanza pone la enseñanza de Cristo la enseñanza verdadera se le saca lo que es mentira y engaño del diablo y pone los sueños decíamos no pico no busque no busque no busque espacio no se enseñó de los hermanos no quiera usted hacer la obra del espíritu haga lo que Dios también va a hacer bendito en el nombre de Jesús de la sangre en el nombre de Jesús de la sangre Dios mío reprenda usted al diablo de medio de la iglesia y todo espíritu extraño reprenda sáquenos todos los que hemos sido como esa María y ese amor que han comentado y contra que han hecho comentarios Dios mío aquí y antes ya que en su corazón ya llevan cosas para seguir más adelante Dios mío sáquenos con la sangre de Cristo Dios liberte su pueblo de verdad libértelo de verdad libértelo Señor oh Dios todos queremos fuego de Dios todos 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 queremos los goles todos queremos la manifestación de los espíritus oh Dios pero queremos lo verdadero lo verdadero lo verdadero aleluya no queremos habitar en los aguas no queremos que nuestro corazón haya Dios mío Dios mío Dios mío Señor en donde se levantan más las falsas doctrinas que la verdad Dios mío oh no Señor queremos Dios mío que lo verdadero lo santo lo puro lo honesto esté en nuestra vida Señor aleluya bendito Dios bendito Señor aleluya que salgan los celos la envidia las contiendas salgan Señor en medio nuestro salgan 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 en medio nuestro para la gloria de Jesús bendito Dios gracias Señor te adoramos y te bendecimos oh mi Dios santificanos en tu verdad santificanos en tu verdad Señor santificanos en tu palabra santificanos Señor aleluya bendito es Señor ayúdanos ayúdanos a ser fieles siempre fieles Señor bendito ordena nuestros caminos ordena nuestro corazón Dios mío ordenanos 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 Señor corrídanos corrídanos a ser serios sobrios Señor las mujeres sobrias oh Dios mío los que están por evidencia en lugar de autoridad sobrios honestos Señor que seamos de verdad Señor bendito ejemplo para otros que no hacemos la locura de tu corazón contra un mente como a la ángel que cayó la locura aleluya mi Dios bendito Dios Señor líbranos líbranos Señor de gloria bendito así dice tu palabra Señor que me la alza murió loco en toda la locura divagando Señor bendito oh Dios bendito ayúdanos ayúdanos Señor a ser gente equilibrada en tu espíritu en tu presencia mi Dios gente santa Dios mío que nuestra bendita sea tú Señor de gloria que nos tuema locadamente que después nuestras palabras tengan un beso sobre otros aleluya en el nombre de Jesús bendito Señor en el nombre de Jesús aleluya yo hablo a cada encargado de obra yo hablo a cada mujer encargada de obra a cada uno de los que están por evidencia que están como autoridad sobre la iglesia a todos aquellos que tienen un lugar tan solidario de la iglesia sean sobrios sean sobrios sean verdaderos aleluya no anden de grillería no anden en meses de escarpecedores no anden en la locura de Balaam en la locura de Balaam no anden aleluya no anden como los nicolaitas aleluya santito Dios de gloria seamos santos porque el Dios que servimos es santo busquen la santidad busquen la santidad aleluya bendito Señor hable con Dios hable con Dios no hable con el Facebook hable con Dios hable con Dios hablele a Dios sus necesidades cuéntenle a Dios sus problemas no ventiles sus vidas hermano aleluya seamos sobrios que eres hijo de Dios para la gloria de aquel que nos llamó aleluya gracias Señor te damos alabanza y gloria y honra a ti Señor y espero que usted este día sea bendecido sea bendecido busque 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 porque el que busca vaya va a encontrar aleluya al que golpea se le avirá el Señor le dijo a través de un profeta un rey golpea golpea porque la bendición llegará arriba aleluya bendito eres Espíritu de Dios aleluya bendito eres poderoso eres Señor oh Dios de gloria bendito eres Señor poderoso te adoramos Rey de gloria te adoramos Señor precioso tú eres digno de toda amor en el corazón quiero caminar siempre aleluya dice y le volvió a decir toma la saeta y luego que al rey de herrera la hubo tomado le dijo golpea la tierra y él golpeó la tierra tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a los asirios aleluya golpea 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 hasta que derrotes a los enemigos que están dentro tuyo golpea golpea hasta que derrotes a eso que está dentro tuyo aleluya le dijo el profeta golpea el varón golpeó tres veces y el Señor le dijo se daré tres victorias pero si hubiese golpeado o cinco o seis o bien se han tenido cinco o seis victoria aleluya en el nombre del Señor golpea golpea aleluya para que tenga grande victoria sobre tu vida no te quedes con lo que hoy tienes no te consuelves a tener lo que tienes hoy libérdate dile Dios libértame libértame por tu amor aleluya aleluya bendito de ser porque en Cristo de mi cargás gracias gracias toda la gloria y toda la honra salta al Dios eterno al que vive